Y de esta manera llegamos al final de este recorrido de información. Así es Mireia, gracias por habernos acompañado en estos 90 minutos de información, pero recuerde tenemos nuestros avances informativos y por supuesto la emisión estelar de Telenoticias Megavision. Que tengan una feliz tarde. ¡Gracias por ver el video! Ministerio de Gobernación ¡Gracias!